Y seguimos con el sabor Y esto se baila sabrosito por todo el sureste de la República Mexicana ¡Sáquenla a bailar! ¡Eso! Y todas las chapizas ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Claro! ¡Pero con el nuevo rey del sabor! Ven a bailar conmigo nena el mambo a la mano para bailar Ven a bailar conmigo nena el mambo a la mano para gozar Y el puro tíbal ¿Se escucha sabroso? ¡Viva! El puro rey del sabor ¡A bailar! ¡Viva! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! Y se baila jaladito ¡Todo mundo bailando! ¡Venga! Ven a bailar conmigo nena, el mambo a la mano para bailar Ven a bailar conmigo nena, el mambo a la mano para gozar Y viendo lo que tanto te gusta bailar, el puro sabor ¡Hoy nomás! ¡Lado! Es el Verde Record ¡Me sigo vayas sabroso y yo por Viravegas! ¡Víctor! ¡Echan a mojarras! ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Gracias! ¡Gracias!